hola de nuevo rebeldes moteras y moteros nos encontramos de nuevo haciendo la cantabria rider 2023 en su versión rookie 300 ya llevamos aproximadamente como hora y media sobre la moto curveando aquí por la bella infinita y verde cantabria por suerte desde que bajamos el alto de matienzo ha dejado de llover de vez en cuando salen claros pero al menos no llueve entonces vamos aquí acercándonos al nacimiento del ribasón aquí ya estuvimos hace casi casi un año estamos hoy a 2 de septiembre de 2023 y vinimos por aquí el 16 de octubre del 2022 entonces como ya empiezan las manos y los pies a cansarse un poquito de estar hora y media aquí pegados a la moto vamos a hacer una breve paradita para estirar las piernas comprobar baterías de la cámara por si hay que cambiarlas y alguna que otra sorpresita que nos va a deparar esta bella cantabria bueno ya hemos hecho la paradita hemos encontrado unas moras ahí enormes y gigantescas que vienen genial para hacer el almuerzo me ha sorprendido que nadie haya cogido moras no sé no conocerán aquí en cantabria las moras y llegamos al collado de la son aquí a nuestra izquierda vamos a ir viendo ya el nacimiento o el nacedero depende de cómo queráis llamar del ribasón y aquí vamos a bajar este puertecito que es súper interesante la vez anterior al venir la hicimos subiendo esta vez lo vamos a hacer bajando y la vez anterior lo hicimos con un sol de justicia y con buen tiempo y hoy lo vamos a hacer pues como veis con humedad con lluvia con niebla llevamos casi casi rozando las nubes igual en cualquier momento nos sale san pedro a saludar pero bueno vamos a acercarnos hacia el siguiente mirador que tenemos a la derecha y desde ahí ya veremos cómo cae el chorrón como llaman aquí en cantabria a las cascadas no eso es a las cascadas aquí en cantabria se les llama chorrón entonces aquí sobre ese risco que veis ahí a la izquierda sobre ese acantilado o ese precipicio de ahí es de donde brota el chorrón del nacedero del río asón así que aquí nos vamos a acercar un poquito suavemente sin terminar de parar aquí hacemos la curva amplia poco a poco nos vamos acercando aquí a la valla y ahí tenéis el chorrón ahí lo tenéis vale os lo voy a señalar con una flechita para que veáis exactamente de dónde parte y bueno de algo nos ha servido venir a hacer la cantabria raider con lluvia pues primero que lo vamos a ver con agua que la vez anterior que venimos no tenía ni un hilito de agua y segundo que lo vemos pues de otro punto de vista es bajando entonces vamos a seguir disfrutando de las curvas que tiene este fuerte citó que no es muy grande se hacen unos 10 minutos aproximadamente yendo a ritmo de espacio pero eso sí tiene unas curvas bastante interesantes desde todas estas cornisas se va viendo el nacedero a la derecha pero bueno como yo tengo que ir un poquito concentrado en la conducción pues para que lo disfrutéis más tranquilamente os voy a poner un poquito de música y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Aquí nos acercamos al segundo mirador que hay, que aquí sí que hay aparcamiento aquí a mi izquierda, hay un aparcamiento, un aparcadero donde poder dejar coche, moto o vehículo y poderlo disfrutar mejor desde aquí. Desde el mirador de arriba del todo, el primero que hemos visto y desde este, la verdad es que las vistas son espectaculares y si venís con tiempo y con tranquilidad, pues os recomiendo parar porque las vistas no tienen desperdicio. Ahí está el aparcadero. Yo esta vez no voy a parar porque la vez anterior ya lo hice, ya hice mis fotitos, mis vídeos y demás y entonces seguimos la prueba porque si no, creo que si me paro a ver todas las bellizas que tiene Cantabria, pues me encuentro mañana todavía aquí haciendo la Raider 300. Que no llevaré ni 100 kilómetros, 110, 120 kilómetros llevaremos ahora en estos momentos. Vale, pues seguimos disfrutando de estas herraduras, de estas paellas que tiene este puertecito. A partir de aquí ya la cosa se empieza a suavizar, pero aún y todo el paisaje es muy chulo, tiene unas vistas muy bonitas. Aquí vamos viendo el chorrón a nuestra izquierda desde este balconcete y ahora empezamos a pasar al lado de estos riscos y vamos curveando suavemente hasta bajar abajo al valle donde discurre el ribasón hacia el pueblo de Arredondo. Gracias por ver el video. Voy a utilizar este video para hacer un llamamiento a todos esos customers que estamos por ahí desperdigados por España que me seguís en el canal o no o simplemente habéis llegado aquí por casualidad a invitaros a venir a este tipo de pruebas hasta Sin Rider y demás porque podríamos decir que el 80% de las motos que están presentes son tipo Trail, un 10% o 12% pueden ser tipo Touring, alguna Naked, alguna R, siempre algún valiente igual que nosotros y custom pues muy poquitas, no voy a decir ninguna porque estamos aquí en la rebel levantando el pabellón, también hay una chiquilla motera que va con su Honda Shadow VT750 y también hay un grupete de unos entre 8 y 12 moteros, no os conté exactamente que van con sus Harleys, siempre hay chicos malos dispuestos a disfrutar de la carretera digo chicos malos entre comillas pues porque van con sus cueros, con sus chupas ahí de Road Rider vale, entonces lo dicho, animaros a venir a disfrutar de este tipo de pruebas que se pueden hacer y más con las custom, entre comillas modernas que tenemos y me gustaría pues ver más rebeldes, más Vulcan, incluso esas Royal Enfield que andan por ahí perdidas, ¿dónde están? por favor, quiero verlas venga, vamos a seguir bajando, disfrutando de estas curvas ¡Gracias por verlas! ¡Gracias por verlas! ¡Gracias por verlas! ¡Gracias por verlas! Bueno rebeldes, moteras y moteros, como veis ya hemos bajado del Collado de la Sol, hemos llegado al pueblito, hemos llegado al valle aquí empezamos a descubrir ya por las cercanías del río y nos acercamos ahora hacia el pueblo de Arredondo que está un poquito más adelante y giraremos a la izquierda para subir el puerto de las alis que es otro puerto muy entretenido, muy interesante y que vamos a disfrutar con buenas curvas y que allí nos vamos a encontrar con el primer punto de la Cantabria Rider donde nos van a invitar a un cafetito o a unos deliciosos sobaos pasiegos típicos y autóctonos de esta zona de Cantabria quien venga, quien venga a Cantabria y no pruebe los sobaos pasiegos no ha venido a Cantabria ¡Vamos a por ellas! Venga, dejamos aquí el vídeo por hoy y os espero subiendo el puerto de las alisas ¡Un saludo y hasta pronto! ¡Chao!